La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos dio a conocer que impartió la capacitación en introducción al protocolo homologado y sensibilización ante la búsqueda de personas a servidores públicos del municipio de Cuernavaca. La intención es que se profesionalice e incrementen resultados en la localización de desaparecidos, que en Morelos pues por ahí ronda los dos mil, más de cien mil en todo el país. Gracias por ver el video.